¿Qué es la denuncia de la administración? También hay asuntos del Seguro Social y la administración por la estafa maestra, hay varias, ahí son más de 120 millones de pesos, en el caso del municipio de Macuspana son más de 140 millones, o sea, si va sumando las cantidades, 40 y tantas carpetas. ¿Exfuncionarios? Exfuncionarios, sí. ¿Entre ellos está la estafa maestra? Entre ellos está la estafa maestra.